¡Hola de nuevo familia! ¿Queréis conocer la aplicación definitiva para rutear vuestro móvil en cuestión de segundos? ¡Os la presentamos! Seguramente en alguna que otra ocasión hayáis querido activar una funcionalidad en concreto o instalar una aplicación especial que os parecía muy útil, pero no podíais porque no teníais los privilegios del superusuario que tan solo se pueden conseguir ruteando el teléfono. Y es que en el mundo Android tener estos permisos abre un mundo completamente nuevo de posibilidades. Pero el proceso de ruteo siempre ha parecido algo complicado y también bastante respetuoso porque existía el riesgo de perder todos los datos y de dejarlo en un estado irreparable. Pues bien, existe una aplicación que simplifica el proceso hasta el punto de poder completarlo con tan solo un clic. Estamos hablando de Kingo Root, de la que os dejamos el enlace en la descripción. Antes que nada es importante recordar que el root puede acabar con algunos de los datos personales que tengáis, así que es muy recomendable o mejor dicho casi obligatorio que hagáis una copia de seguridad de vuestro dispositivo si es que realmente queréis llevar a cabo el proceso. Y también debéis saber que ser usuario root puede tener otras consecuencias en vuestro smartphone, aunque eso es algo que trataremos en otro vídeo. Dicho esto, lo que debéis hacer es descargaros la aplicación desde el enlace que os dejamos porque no la podréis encontrar en la tienda de Google Play. Otro dato importante, también os dejamos debajo del vídeo el enlace con los terminales compatibles con esta aplicación ya que no todos lo son, en principio. Bien, debéis estar atentos porque cuando la iniciéis probablemente os salte publicidad ya que este es su sistema de financiación. Cuando os hayáis saltado los anuncios tendréis que abrir la aplicación y ella misma se encargará de reconocer el dispositivo que habéis instalado. En el caso de que cumpla todos los requisitos activará un botón que dice root. Tan solo habrá que pulsar dicho botón y comenzará el proceso. Lo bueno de esta aplicación es que además reconoce el terminal que se conecta y determina cuál es el método de ruteo idóneo para cada uno de ellos. Y en el caso de que se tuviera que llevar a cabo alguna acción adicional durante la metamorfosis, la aplicación os informará debidamente y os dirá que debéis hacer paso a paso. Cuando haya finalizado el procedimiento, el terminal estará ruteado y listo para poder disfrutar de todas las ventajas que tiene ser superusuario en Android. Tan fácil como esto. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like y que lo compartáis con todos vuestros amigos. Ah, no os olvidéis tampoco de suscribiros a nuestro canal y de activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.